Este es el troyano ¡Colaco! 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 ¡El crimen! ¡El Quiritero! ¡El Quiritero! ¡El Quiritero! ¡El Quiritero! ¡De Composición! ¡Cuidado! Me buscan en nuestra drag Para que me cure de enfermedad 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 Es que me huele Que soy herido El problema que estamos Es que yo quiero no estar conmigo ¡Colaco! ¡Colaco! Soy un paciente grave Que está a punto de pasar La mejor vida Y su nombre no lo olvida Y eso es una enfermedad Pues seguro que esto no se llama amor Si no fuera no me causa nada dolor Pongo la mano en la pica de la pierna Esto no es como una Mi vida fuera es lo primero pero no No puedo ser talones causada la una De una mala persona A los hombres presiona No se le ponga Y después nos abandonan No se borró hasta el aire No me digas que me quieres Tú no quieres nadie No te preocupas por la noche Ellas ni tu amor No quiero confundir con amor Es que una enfermedad Tú me llenas de enfermos Yo soy un paciente grave Que está a punto de pasar La mejor vida Y su nombre no lo olvida Y eso es una enfermedad Pues seguro que esto no se llama amor Si no fuera no me causa nada Esto no es algo lógico Es algo de científico No puedo controlarla Sánime patas, no puedo mirarla De mi mente sacarla Mi alma pudo fue mala Para ella, para ella Vuelva a ti, vuelva a ti, vuelva a ti Vuelva a ti, vuelva a ti, vuelva a ti Vuelva a ti, vuelva a ti Vuelva a ti, vuelva a ti La que me cure la enfermedad La enfermedad, la enfermedad Es que me huele que estoy herido Mi problema es que la mujer que yo quiero no está conmigo Yo soy un paciente, la huella que está a punto de pasar a me olvidar Y si un hombre no lo olvida Y eso es una enfermedad Estoy seguro que esto no se llama amor Si no fuera no me causa la dolor Vuelva a ti, 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 vuelva a ti Michelle Bro El transportador M Music El transportador M Music Michelle Bro M Music M Music M Music M Music M Music